¿Qué pasa en México? Te dejo que robes porque al rato cuando me toque a mí, pues no la mueles, también dame la oportunidad. Entonces esto ha generado toda una serie de circunstancias sociales, políticas y económicas inaceptables. O sea, que están en estado explosivo. O sea, una división de la riqueza verdaderamente insultante. O sea, un sistema político en donde las cúpulas de los partidos manejan los intereses nacionales como si fueran propios y para su gusto. Y que ahí vamos contra lo que se nos venga enfrente. O sea, en el afán de descalificar a Peña Nieto, bueno, podemos recurrir a dinamitar al país con tal de que el contrario no gane. Yo creo que no se vale. Vaya, lo que tenemos que hacer es no desvirtuar, en primer lugar, la vía institucional. ¿Por qué esto que dice López Obrador? No, es que yo me voy a acatar directamente a las leyes y a la Constitución y maneja el doble discurso. Lleva a entregar el documento a la autoridad jurisdiccional y al mismo tiempo hace un discurso público para trabajar en el otro tribunal, en el de la opinión pública, que es el tribunal más fácilmente influenciable, sin duda alguna. Entonces, están construyendo un horizonte donde no salimos bien ni saliendo bien. O sea, cualquiera que sea la resolución manejada en dos. O sea, el magistrado recibe un documento donde dice, a ver, yo creo que el señor lavó dinero en esto. Por estas cuestiones. El magistrado lo ve como debe de verlo en cualquier país civilizado, conforme a las normas legales. O sea, aquí no hay tal. O sea, hay cosas a lo mejor irregulares, pero lo que usted pretende comprobar no lo va a comprobar. Sí, ahora explíquenselo a la masa, a la turba. O sea, que contra eso no hay defensa. Que si todavía tienen control de la masa, ¿eh? Pero además que lleva escuchando seis años. La preparación. Cuando eso sí tenía efectos. Lo van sensibilizando. Ya tiene efectos. Le van metiendo ahí el asunto. Ahora, a mí me encanta la posición de Pepe en el sentido, bueno, tienen un camino, la izquierda tiene un camino. Número uno, fortalecer las instituciones. Si las leyes están chuecas, si los magistrados no son los apropiados, si las autoridades electorales de la mayoría de los estados son una vacilada, culpa tiene también PRD, culpa también tiene Acción Nacional y el PRI donde es oposición. O sea, esas las hemos construido todos. Y los partidos políticos no nomás están para recibir dinero, también están para hacer su trabajo. Entonces, bueno, si en este país decidimos que el exceder los límites en las prerrogativas, en el dinero que se maneja en una campaña, debe de anular la elección, pongámoslo en la ley. Y entonces, que sea, aquí lo tuvimos en Hidalgo, en Hidalgo, una época de Jesús Murillo como gobernador, donde el exceder en 10% el límite del dinero traía como consecuencia la nulidad de la elección. ¿Y está dentro de la ley? Yo de ahí para acá no respondo porque, bueno, ya cambió, ahora otra vez no. Bueno, vamos fijando cuáles son las normas y vamos construyendo. El único triunfo válido para esto es el triunfo a través de las instituciones. Si vamos a destruir las instituciones, acabar con todo lo que tenemos para tratar de que llegue a la presidencia López Obrador, yo no quiero que llegue López Obrador a la presidencia. Si ese es el precio que tenemos que pagar, no. O sea, vamos trabajando en eso. La izquierda tiene todo un horizonte por delante, toda una legitimidad para llegar. Pues háganlo por la vía apropiada sin destruir el país. Pero lo que pasa es que les interesa lo mediático. Vamos a ver un video de la conferencia de prensa que dieron los dos presidentes de los partidos, tanto Madero como... ¿cómo se llama? Zambrano. Zambrano. Y vamos a ver qué dijeron. Y luego seguimos con la discusión. Adelante. Nosotros hemos decidido, y es otra convicción que compartimos, vamos a llevar por las vías legales correspondientes dentro del marco de la Constitución y del conjunto de las leyes que nos rigen nuestra actuación. En eso, nuestro partido tiene el mandato, la obligación de pedir que se esclarezcan estas denuncias, estos delitos, estos presuntos delitos que se han señalado por parte de nuestro partido y en los que coincidimos con el partido de la Revolución Democrática. Vamos a presentar formalmente una denuncia de hechos que ya estamos trabajando con los equipos jurídicos de ambos partidos para que con los elementos de presunción que tenemos vayan a hacer una investigación a fondo. ¿Cuáles van a ser los alcances de eso? Lo determinarán las propias autoridades. Ese es el tema. Perdón. Sobrelavado dinero. Por eso justamente vamos ante la Procuraduría General de la República. Es una presunción de lavado de dinero cuando hay un origen desconocido y que se tiene que aclarar el origen. Eso es una responsabilidad que tendrán que hacer las autoridades en la investigación. ¿De dónde provienen esos recursos? Cada vez más se vinculan las investigaciones periodísticas a estas empresas, algunas reales y otras fantasmas de triangulación de recursos ligados cercanos al exgobernador del Estado de México a su partido y es ahí donde estamos coincidiendo El lavado de dinero no implica exclusivamente que proviene de la delincuencia organizada Bueno pues aquí está Zambrano y está Madero y la verdad es que yo no entendí a qué fue Madero porque fue a decir que no le entraban pero que sí le entran y la verdad yo creo que Madero ya se debe retirar salvo opinión de los otros panistas yo creo que ya debe retirarse porque está haciéndole mucho daño a ese partido y al país definitivamente pero ¿sabes qué es sintomático Luis? la presencia de Jesús Zambrano más allá de más allá de lo que hayan dicho la presencia de Zambrano es sintomática el momento que vive la izquierda Zambrano es un ex de esta izquierda revolucionaria que se encauzó en la vía democrática y que yo estoy convencido está haciendo apenas lo necesario para que no se enoje López Obrador y diga que el PRD lo dejó solo pero esta es la izquierda que quiere darle la vuelta a la página y decirle a ver Andrés por favor ya no porque la realidad es que a ver llevamos 12 años hablando de que no hay posibilidad de que alguien gane de forma legítima no legal legítima si no es López Obrador esa es la verdad es decir Felipe Calderón es un presidente espurio en sus palabras porque le gana por el punto 56% y jamás logra aclarar si había sido un fraude cibernético o había sido un fraude al viejo estilo del PRI hoy en un discurso muy vago no hablan de fraude pero hablan de imposición y todo el séquito que le sigue en este discurso ha dicho que si hay imposición hay derecho a la revolución si hay imposición habría que revisarse cada acta con los casi 20 millones de votos que no les favorecieron a ellos a esa opción política porque de eso se trata en democracia la gran pregunta después de escuchar a mis compañeros en la mesa y que la comparto totalmente es preguntarnos cómo se están ganando elecciones en México no sólo cuánto nos cuesta sino cómo se están ganando y ahí hay un trabajo de perfeccionar la democracia pero perfeccionar la democracia no implica amputarla que eso es algo que me parece es muy tramposo de este discurso es decir como no me gusta cómo ganaste exijo pues poco menos que la defenestración del que ganó le hacemos cirugía plástica al muerto así es entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es si queremos que el que gane lo haga de una forma digamos en una evaluación cualitativa mucho más sana mucho más transparente mucho más abierta con menos lana con lana más transparente pongámoslo en la ley ahí está la respuesta nada más que se nos olvida que no hay que perderlo más por lo menos este es un país que al menos en los indicadores macroeconómicos ahí la lleva a comparación de otras partes del mundo que con todas las vicisitudes que hemos atravesado en el último sexenio vamos es un país con estabilidad financiera y es un país con una clase media incipiente que hay todos los retos del mundo sin duda y que es un país que en muchos signos sigue dando muestra de impunidad diaria también a ver porque se le tumió el dedo a Gerardo a ver Gerardo por eso que es el diputado para que esté practicando este mira esta semana hubo en el PRD algunos movimientos y algunas acciones que dan a entender que anterior PRD están presionando al presidente para darle vuelta a la hoja seguir en la cuestión de la legalidad dimensionarlo y darle vuelta a la hoja por ejemplo hubo un acuerdo de su consejo nacional donde fueron ratificados todos los integrantes del comité nacional salvo aquellos que saldrán por necesidad por haber sido electos candidatos a diputados senadores y que van a dejar sus cargos y después Dolores Padierna la esposa de aquel señor de las ligas una mujer vinculada al observador a la parte radical esta semana declara y dice que está más preocupado en el PRD por la agenda legislativa del próximo año que por el problema del fraude electoral que se lleva a cabo y como es hay cuatro o cinco voces la semana que termina al interior del PRD que da a entender que está pasando lo que dice Pepe el sentido de que al interior del PRD hay una corriente importante que no pierda más de lo ganado y que los ultras los que están a favor del rompimiento se van quedando al margen y se van a refugiar en el PT o en el movimiento ciudadano y que las cosas transcenderán en la normalidad democrática yo sí creo que lo que dice la supúrbida con toda con toda razón debe ser que todo lo lo que es o debiera debe ser un motivo de un de una de una reforma legal y y aplicarlo dentro de la legalidad ahora le tocó la actividad de estar con el dedo ahorita ahorita porque este si no nos ajustamos a lo que dice la ley buena o mala o regular pues entramos al caos o al o a o aplicar lo que cada uno creo siente yo insisto en los medios que deben ser más con más objetivos algunos de ellos para dar a conocer versiones si veo unos muy cargados en esta dinámica de ricosidad generando opinión hay una parte de la población que está desorientada que está ocurriendo o que puede pasar y yo creo que todo se reduce a que debe resolver el tribunal electoral de acuerdo a lo que tiene en la mano la legalidad que pasó que no pasó y si hay sanciones que sanciones y si no hay sanciones que lo diga y que no haya sanciones los dos los dos presidentes del partido urgen al IFE a que resuelva ahora sí te va a tocar la gallotina no el ego la actividad te prometemos hasta el próximo programa ahora acompáñense en el último bloque de visto bueno televisión no se vayan a de 충聖 20 20 2 20 20 25